En mi soledad En mi tristeza Tú estás conmigo Para consolarme Para levantarme Para ayudarme ¡Eso! Para ti En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi soledad En mi tristeza Tú estás conmigo Para consolarme Para levantarme Para ayudarme En mi soledad En mi tristeza Tú estás conmigo Tú estás conmigo Para consolarme Para levantarme Para ayudarme Mi confianza Mi confianza Está en mi Señor Mi refugio Eres tú El consuelo de mi alma El que cura mis heridas Eres tú Eres tú Señor Mi confianza Está en mi Señor Mi refugio Eres tú Eres tú El consuelo de mi alma El que cura mis heridas Eres tú Eres tú Señor Toda la nación Toda la nación Vamos a elevar Adoración A nuestro Padre Vamos a clamar Su nombre Y decir que Él vive Para siempre ¡Girando! 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 Che mi corazón, tu corazón, che mi corazón Para las reproducciones de la paz Bolivia Bienaventurado es el hombre que puso en Jehová su confianza Y a su nombre, que vive, que vive A la palabra sea Cristo que vive Santando, santando con gozo Santando, santando con gozo Bienaventurado es el hombre que llora Porque ellos recibirán consolación En mi soledad, en mi tristeza Tú estás conmigo Para consolarme Para levantarme Para ayudarme En mi soledad, en mi tristeza Tú estás conmigo Para consolarme Para levantarme Para ayudarme Mi confianza está en ti, Señor Mi refugio eres tú El consuelo de mi alma El que cura mis heridas Eso sí Para ti Y tu corazón 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 Mi confianza está en ti, Señor Mi confianza está en ti, Señor Mi refugio eres tú Eres tú Madre 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 Ayuda muchas vidas, Dios Ajá Madre Madre Porque ya va a天 Su alma Mía Y te turbas Dentro de mí Espera en Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío ¡Róbala con tu palabra! ¡Róbala con ti Señor!